Buenos días, amigas y amigos de La Razón y el Corazón. Una vez más hablamos de liderazgo y de liderazgo en el deporte. Este fin de semana también nuestros atletas nos han dado grandísimas alegrías. Rafa Nadal ha llegado a la final del Australian Open de tenis, desafortunadamente perdiendo de forma contundente con Djokovic, pero sin embargo hoy todos los focus están enfocando a Javier Fernández que deja su carrera deportiva, acabada una carrera deportiva llena de éxito y lo hace triunfando en MISC en el Campeonato de Europa de Patinaje Artístico. Su séptimo título, una carrera repleta de grandes éxitos. Siete títulos europeos, dos medallas de oro y de bronce en los mundiales, una medalla de bronce olímpica, doce Grand Prix, ¿qué pedir más? A un deportista en un deporte que, como sabéis, es absolutamente alejado de los grandes focos, de las grandes portadas de los periódicos y de los telediarios y, por lo tanto, todavía más mérito a un deportista en un deporte que ha puesto en el mapa del deporte español. Además, creando una escuela, porque detrás de Javier han empezado a surgir nuevos talentos en nuestra disciplina del patinaje artístico. Bravo por él y bravo por ser una escuela. Ahora, desear a Javier Fernández que siga su vida exitosa, tiene sólo 27 años, fuera del deporte y de la competición. Pero estoy seguro que lo va a hacer, porque si algo ha demostrado en este deporte es tener una gran capacidad de gestión emocional, fundamental en un deporte individual, como sabéis, una gran disciplina, horas y horas de entrenamiento para llegar a una técnica absolutamente extraordinaria, casi única. Él luego ha sido también capaz de ser ejemplo para los otros deportistas y gran compañero, más que enemigo, de sus rivales en las canchas, en el hielo. Por lo tanto, que siga siendo un ejemplo. Yo le doy de aquí un abrazo. También le pido que sea un poquito más simpático y empático con los medios. Yo creo que no lo ha sido especialmente en estos años. Y que deje un poco de lado la timidez, porque a veces es importante, cuando un campeón tiene que dar el ejemplo, tiene que ser un referente, que también nos hable a los que nos dedicamos a la comunicación y que queremos todo el deporte, incluso los deportes que no hacen ricos a sus deportistas, como es el pan y el tinaje artístico. Un gran abrazo a Javier Fernández y, por supuesto, a todos vosotros. Nos vemos pronto.